Señorías, no voy a entrar otra vez en el debate, porque es lo que ha hecho la señora Cabero, porque realmente este es el turno de explicación de voto. Pero, desde luego, no aceptamos lecciones de ningún tipo de representación en tema de mujeres por ustedes, porque el Partido Popular ha ganado las elecciones en 2012 en las urnas por una amplia mayoría y el 50% de la población española está formada por mujeres que apoyaron que en nuestro programa electoral lleváramos la retirada de la ley del aborto del 2010. La ley de ha ido y ha venido, porque realmente ustedes, los 25 años que ha estado en vigor la ley del 85, no han planteado ni una sola objeción sobre ella. Nosotros sí, la recurrimos, y en aras al respeto al constitucional y en aras al consenso, señoría, déjeme hablar, que yo la he dejado a usted, por favor. Yo la he dejado a usted, no sé si mi grupo, pero yo personalmente he estado callada. Le ruego que me deje hablar. Le digo, entonces, en aras al consenso y en aras al respeto del Tribunal Constitucional, pasamos por la ley del 85, señoría, pero usted nada más que hace demagogia, demagogia con todo esto. Y además habla de la moral. Pero si mire, si la moral de la Iglesia Católica estuviera en todos los diputados del Partido Popular, realmente no habría ningún tipo de ley del aborto, señoría, o es que usted no lo entiende, que la Iglesia Católica no quiere ninguna clase de aborto. Y usted, señor Pujante, también en mis razones para decir por qué hemos propuesto esta enmienda a la totalidad, le digo, ustedes que defienden al mochuelo trompetero, a la margarita y a no sé qué, ¿usted cree que no tiene que defender la vida? Gracias. Gracias. Señor Pujante, guarde silencio, señor Pujante, guarde silencio, señor Pujante, guarde silencio, que le voy a amparar en su argumento, le voy a reclamar a la señora Fernández, le voy a recordar que esto es un turno de explicación de voto. Ha concluido, señora Fernández, muchas gracias. Pues pasamos al siguiente punto de orden del día.